a toda la familia. Vamos a seguir hablando de otra relación que para todos nosotros ha sido una sorpresa. Un abogado de prestigio se ha convertido en personaje público por sorpresa al enterarnos de qué es el nuevo amor de la presentadora Lara Dibildos. Un hombre que muchos tildan de partidazo pero que esconde algunas sombras que hoy desvelamos. Solo te puedo decir que es verdad... Ya te voy a poner un trocito de una canción de un cantante de tu época y a ver si tú... De mi época, ya me estás tocando las narices, ya empiezas mal, pero bueno, vamos, vamos. A ver si averiguas quién es. De tu época, de tu época. ¿Quién se te ocurre, María? Cantar y bueno, pues no le pega nada. Hemos hablado con unos expertos y vamos a verlo. Miguel Bosé. Vaya Vacaciones se estrenó el pasado jueves con líder, bueno, como líder de audiencia y no es de extrañar el jueves a las 10, pues hay una nueva entrega de Vaya Vacaciones aquí en Telecinco. Y ahora me voy a la redacción con Miguel Ángel Red. Soraya Arnelas y Jorge González estrenan el single del verano al ritmo de Agüita. Los triunfitos nos desvelan la relación que mantienen con sus compañeros de la academia y Soraya nos cuenta los detalles de su inminente boda. Así es, María, lo hemos dicho. A las dos arrancaba este almuerzo. Enhorabuena, compañera. Bueno, ahí lo están viendo. Euros, euros, dubidú. Si no los quieres, haya tú. Así es, regresa a Telecinco el concurso de las cajas, el banquero y sobre todo nuestro presentador favorito, Jesús Vázquez. Esta noche, a las 10, vuelva a disfrutar de la tensión e intriga de Ayatú en Telecinco. Vamos a hablar con Pilar Vidal. Nos va a contar todas las anécdotas. ¡Ay, la están viendo a Pilar! Mira a la Pilar, es que yo la adoro, la amo. Está la muerte cansada, como nuestra compañera Laura Royer. Por cierto, un 10 para las madres, para Carolina Molas y para la Presley. A la vuelta, todo esto... Ah, sí, tengo varias preguntas que lanzarle. Tengo dudas de qué ha pasado para ver esta mañana con esa cara tan seria a Íñigo o Nieva. Ella lo sabe todo y lo va a contar ¿dónde? Aquí, en Socialite. Más tú, eso también lo sabes. Gracias. Este viernes 23 de junio estrenamos una nueva edición de la campaña 12 meses, comparte y recicla que hemos desarrollado junto a la Fundación Crecer. Jugando, esta campaña pone en valor la importancia de dar una segunda vida a los juguetes que ya no se usan. La campaña está activa desde este viernes, 23 de junio al 16 de julio. Así que animaos a donar. Y ahora... ¡Ay, la están viendo! María Luisa Merlo nos desvela. Bueno, Laura, aquí analizando todos los trajes que hasta el momento hemos podido ver, pero claro, al final todas queremos ver, bueno, yo por lo menos, el traje de novia de Tamara, que a mí me da mucho miedo siempre crear tanta expectación. ¡Ay! Que os tengo que decir adiós y gracias por estar ahí. Informativos Telecinco. ¡Gracias!